Hola, hola amigos, me encuentro acá en el parque de la familia, acá en el parque de los reyes, y voy a mostrarles este hermoso lugar para que vengan a pasear, para que conozcamos de qué se trata, áreas verdes, un lugar de descanso, con laguna, una laguna que vamos a ver acá, vean qué lindo lugar, una laguna inmensa, que se extiende desde allí, sigue por allá tras los árboles y al final se va abriendo. Bueno, vamos a pasear para allá para mostrarles en qué consiste este lugar, que vengan a visitar, donde puedan disfrutar con la familia, como les digo, a vivir una bonita tarde, es absolutamente gratis, fue creado hace como más o menos ocho años, y vamos a ver por acá, la familia disfrutando, el perrito ahí, con los niñitos, un lugar de descanso para que vengan a disfrutar. Esta laguna se hizo con agua que sacan de casa del Mapozo, que va abajo, por allá hay unas represas, y esa agua la meten para acá, la purifican, y la transforman en una hermosa laguna. Vamos a recorrer, a hacer un recorrido para mostrarles este bonito lugar de descanso, para estar tranquilos, para que vengan a disfrutar y conocer un poquito más de Santiago, que tiene muchos lugares lindos. Y vinimos para acá hoy día, vine a dar una vuelta y a mostrar este lugar. Parque Met, se llama Parque de la Familia, es parte del Parque Met, pertenece al Parque Metropolitano, Parque Met incluye el Cerro San Cristóbal, y esta parte de acá, vamos a mostrarles, muy lindo. Tiene harta vegetación, harto verde, una laguna, es un lugar inmenso, es grande, es muy grande. Ahí se ve la laguna, termina por allá, y está acá, cerca de Carrascal, a la altura más o menos de Carrascal, para que se ubique. Vamos a subir, vamos a ir por acá, ahí se ve el río Mapozo. Vamos a ir a ver. Para que vean de qué se trata, si no lo conocen, vengan a darse una vuelta, es muy bonito. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, ahí hay aves, ahí hay un pojerito, al lado del árbol, ahí ves. Ando haciendo sus cositas, buscando alimentos, no sé, un río Mapozo. Un bonito paseo, para que vengan a disfrutar la tarde, el día domingo, con la familia, como viene toda esta gente. Ahí se ve. Lugar de paseo, para que vengan a disfrutar. Parque Met. Y acá se va a tener una roma más general, de todo esto. Vamos a parar aquí un poquito. Es un hermoso lugar. Es muy tranquilo, es gratis, creo que es mejor. Solo tienen que tomar la locomoción y venirse para acá. Estos caminos están muy bien conservados, muy limpios. Las mascotas son bienvenidas, como dice allí el letrero. Lo cual es muy importante, es decir, que te dejen entrar con mascotas a cualquier lugar. Pero acá no hay ningún problema. Miren qué hermoso. Voy a ir por allá y voy a bajar. Pero miren, no se ve el final de la laguna. Hay un pequeño islote en el centro. Hay una pasarela también para cruzar. Y sigue para allá en la laguna. Muy lindo. Y qué rico aire se respira acá. Ahí hay un tipo de escultura, acero, que es del Padre Octavo. Estoy seguro, estoy seguro, sí. El Padre Octavo. Y creo que en el lado hay unos niños. Ahí, ahí, ahí. ¿Ven? El Padre Octavo. Qué bonito. Esto es en acero. ¿Ven? Qué lindo. Ahí hay otra pasarela por la que yo voy a cruzar y voy a bajar allá. Para que vamos viendo. Pura tranquilidad. No me gusta. Voy a dar una pequeña vuelta para mostrarle el lugar y... ¡Venga! Es muy bonito. Otra pasarela. Todo muy bien cuidado. Todo muy bien cuidado. Tengo una pocha. Corro por un lado. Un poco más abajo están las represas de las cuales sacan el agua. La purifican y la tiran acá. Y se transforma en esta linda... Laguna que hay acá. El parque de la familia. ¡Precioso! Miren este sálamo. Muy lindo. Hermoso. Blanco. Pero un precioso. Lindo. No sé cuál es la medida de este... De todo el parque. No sé. Pero es grande. Es grande. Yo voy a tener que hacer este video de... En dos partes seguramente. Porque... Para mostrar todo. Para mostrar, lograr mostrar todo. Ahí hay una escultura grande de madera. Miren qué lindo. Muy bonito. Vamos a ir a ver esa escultura que hay. Se trabaja en madera. Es grande. Es un viejo. Está lindo. Precioso. Entonces... Pero bueno. No se ha ponido. Yo vine una vez antes acá y... Y me pareció... Espectacular. ¿Qué representará? Por lo que estoy viendo se ve como una canoa. Y se ve un hombre sentado ahí. Quizás sea... Una estructura que represente a... A un indígena. A un nativo. Porque hay como una especie de canoa. Ah, no, no. En la pierna. Es la pierna. Derecha de la... De esta... Escultura. Es un viejo. Es hermoso. Esto no lo había visto. La vez anterior que vine. Está lindísimo, miren. Qué lindo. Este es el gigante. Seguramente ahí hay escrito el significado de esto. Ahora está ahí. Ahora está ahí, por Luciano. A mí, papá. Es un gigante lindo. A mí, papá. ¡Ya vamos! A ver, el mono gigante. Qué precioso. Vamos, tesoro. Voy a dejar un poquito más para... Ahí está. Miren. Aquí dice... ¿Qué representa? Como regalo a la ciudad, a sus habitantes y visitantes. Eso en casa, en tel. De una instalación, Ulloa. Ulla, dice. Del artista Tomás D'Ambo. La obra fue escribida en Santiago, Chiqui Valdivia y Concepción, como parte del Festival de Arte Urbano. Es un casa... Casa Añel, Chile 2001. Regalo para el Parque Meta. Precioso. Es lindísimo. Es gigante. Miren la mano. ¡Wow! Qué lindo. Esta primera parte la vamos a terminar acá. Son tejas. Vamos a mostrar. ¿Ven? Aquí está eso. Miren qué lindo. Madera. La pescada de madera. El brazo. Le voy a pasar por un tremendo. Bajo el brazo. Miren la mano. Miren la cara. ¡Ay! Ese perrito se endoja con un perro muy bravo. ¡Uy! Qué perro más bravo. Todo está lindo. Miren la manito. Vamos a pasar por detrás de la persona que está grabando acá. Aquí termina la laguna. Hay juegos ahí, parque para los niños. Y esto. Mirenlo. Miren qué lindo. Tremendo. El gigante de voz. ¿Ese no lo conocía? Está lindo. Vamos a dar una fotito de ahí. Pero miren qué hermoso. Y el parque continúa ahí. Si tú vas para allá. Ya está donde yo entré ahí al final. Vamos a ir a pasar también en la segunda parte de este video. Vamos a ir al pasadizo que hay en el centro de la laguna. Donde hay un islote. Desde aquí me despido con esta imagen preciosa. Vengan a pasar acá. El parque me está. Chau. Chau, Lin. De ahí nos vemos en la segunda parte.